Y continuamos aquí en mi parque y llegamos a la sección más deliciosa de Telemedellín, que es a la carta, a la cocina, por supuesto, que es el lugar que más nos gusta, no solo para hacer chismes, sino para también hacer comida. Estoy con Ana María, que vino de Exotic Health Fruits, muy complicado, ¿cierto? Exotic Health Fruits, frutas deshidratadas, nada más y nada menos, para que nosotros tengamos ahí la alternativa de hacerlas en infusión, para también de pronto hacerlas, no sé, acompañando un plato principal. Hoy Ana nos trae una receta diferente para acompañar con estas fruticas deshidratadas. Ana, bienvenida. Muchas gracias a ustedes, ¿cómo están? Muy bien, contanos, pues, ¿de dónde es Exotic Health Fruits? Nuestro emprendimiento nació más o menos en el 2018, cuando hicimos un viaje a Ecuador. En Ecuador nos dimos cuenta que existen diferentes variedades de chocolate y cuando llegamos aquí a Colombia nos dimos cuenta que no había tanta variedad en ese momento y tampoco había cubierta con chocolate. Entonces empezamos a hacer una investigación sobre qué frutas serían ricas cubiertas con chocolate. Empezamos a investigar las frutas deshidratadas, a deshidratar frutas diferentes y nos dimos cuenta que algunas no eran tan ricas cuando se deshidrataban. Por ejemplo, la mora no es rica cuando se deshidrata. No, es como muy dura de comer porque es que es muy ácida. Lo mismo pasa también, pasa con la guayaba que se le pierde el sabor cuando se deshidrata. Entonces empezamos a hacer esa investigación y sacamos unas frutas. Las frutas que sacamos son más que todo la piña, el banano. La piña es deliciosa. Es muy rica porque igual es dulce por natural, pero entonces cuando se cure con chocolate hace como un complemento entre los dos sabores, del chocolate que es dulce y la piña también que es dulce pero también es un poco ácida. Súper. Es muy rica la combinación. O sea que todas vienen cubiertas con chocolate. Sí, nuestro producto es todo cubierto con chocolate, un chocolate al 75%, un chocolate vegano. Bueno, por eso el nombre que decíamos exotic, bueno, las frutas, estamos en el trópico, somos exóticos. Tenemos gel de salud porque entonces tenemos un cacao de más del 75% dices tú y estamos acompañados también de fruits, pues que ya dijimos porque son frutas deshidratadas, exóticas, saludables. Entonces, Anita, comenzamos con nuestra receta. Sí, la receta que traemos al día de hoy es muy sencilla. Cualquier persona la puede hacer en casa. Los ingredientes son muy básicos. Tenemos lo que es harina. Espérame entonces que vamos a verlos en pantalla y los vamos enumerando. ¿Listo? Listo. Bueno, ahí vamos a ver entonces nuestro gráfico. Vamos a hacer entonces unos waffles y los ingredientes, como decía Anita, son harina de avena, agua, miel, polvo de hornear y la mezcla de frutos amarillos, exotic health fruits. Es correcto. Es correcto. Listo. Anita, entonces, ¿con qué vamos a comenzar? Empezamos con la harina de avena, que sería la avena en polvo normal. La metemos aquí en el bol y vamos mezclando los ingredientes. Listo. Entonces, vos acá trajiste todo súper empacadito. Sí. Entonces, bueno, le vamos a hacer a esto por acá un huequito, un huequito por acá bien fácil. Listo. Y más o menos, ¿cuánto echamos? Más o menos una taza. Una taza. Listo. Una taza son como 250 gramos. Gramos, 200, 250 gramos. Yo tengo, bueno, ojo, porque yo también soy cocinera, entonces yo digo que más o menos ahí, ¿sí o no? Sí, más o menos ahí está. Listo. Le agregamos lo que es el polvo para hornear, para poder que se pueda, pues, como estar más fácil el producto. Eso es una pizquita. Sí, es una pizquita. Muy poquito, yo creo que como media cucharadita. Es correcto, media cucharadita. Listo. ¿Y qué más necesitamos? Entonces, utilizamos lo que es la miel, en este caso yo traje miel de maple, porque es un producto vegano, le echamos más o menos al ojo, igual hay personas que les gusta más el dulce que a otras, entonces ya, según lo que quede la mezcla, le vamos agregando un poco más de miel al producto. Listo. Y ya utilizamos agua, en este caso vamos a utilizar agua, pero también se puede utilizar leche, o leche de avena, o leche de almendra, lo que la persona quiera. Entonces, es harina que uno la puede reemplazar por la harina que uno quiera, de arveja, de garbanzo, de coco, de arroz, de trigo incluso, ¿cierto? Es correcto. Tenemos por otro lado entonces el poquito de polvo de hornear que nos va a ayudar a inflarlos, y el toquecito dulce que puede ser estevia, panela, incluso azúcar, azúcar morena, bueno, ya cada uno le pone como el toque. Y, ¿qué más? Ah, bueno, y el líquido que puede ser agua, leche de vaca, leche de almendras, cualquier leche. Cualquier leche, sí, depende de la persona, de los gustos que tenga. Y ya lo que hacemos es ir mezclando poco a poco para ir integrando la masa. Para que echamos, si vemos que está muy líquida, echamos un poco más de harina, pero si vemos que está en este caso que es más como más, más densa la masa. De pronto te echo otro poquito de agua. Es correcto, echamos un poquito más de agua porque está muy, todavía le falta un poquito para que quede más líquida, y ya cuando esté como en el, esté más. Como como más fluida, pero tampoco pues líquida del todo, eso es ahí como un término medio. Un término medio, sí, no puede ser muy líquida porque de pronto no nos da bien el waffle, pero sí debe de estar bien la mezcla. Anita, lo primero que vos hiciste cuando llegaste fue tener precalentada la waflera. Sí. Estas que venden ahora son muy bonitas, incluso vemos unas que son de formitas, no sé qué, pero esto también nos sirve para hacer unos pancakes. Es para pancakes, si de pronto no tienen waflera, también lo puede hacer en una sartén. Ya no serían unos wafles, sino que serían unos tipo pancakes, y también se pueden utilizar en este caso con esta misma masa. Listo. Entonces. ¿Como que ya va estando de pronto, qué crees? Sí. ¿Más agüita o qué? Yo creo que es mejor dejarla así como un poco más espesa. Listo. Para poder que esté como más fácil en la waflera. Yo creo que en este momento ya podemos meter la mezcla a la waflera. Listo, dale. Entonces ya la waflera está precalentada con un poco de mantequilla para poder que de pronto no se nos pegue la mezcla. Entonces, en este caso. Listo. Y vemos entonces que hay como que esparcirla bien. Sí. No es suficiente con cerrarla y ya, sino con la cucharita no hay la plasta. Sí. En algunas ocasiones hay más. Si uno hace más cantidad, pues va a quedar el waffle completo. En este caso nos va a quedar como más o menos en la mitad el waffle. Ya depende de lo que la persona, la cantidad que quiera. Porque hay personas que comen muy poquito, entonces el producto apenas fue para la mezcla. Entonces vamos a cerrar la waflera y vamos a esperar un momentico para poder que nos caliente bien. Más o menos cuánto tiempo puede pasar para que los waffles estén como bien cocidos y no nos queden crudos por dentro. Yo creo que máximo cinco minutos. Depende también de la waflera o del calor que tengamos. Porque hay unas wafleras que son más potentes que otras. En este caso tenemos una que es la más común que encontramos hoy en día. Pero hay unas que tienen, como le digo, más potencia o son más grandes o son más pequeñas. Porque también me vienen unas que son chiquiticas. Que son unas mini wafleras. Sí. Esas ya se concentran más el calor porque son más pequeñas. Y hay unas que hacen como muffins incluso. Sí, hay unas que de ahí tienen variedad. También hacen donas, también hacen muffins. Pero es como la misma mezcla. Es como ponerle un poquito de creatividad. Anita, contanos dónde haces presencia en el país. Porque me dijiste que no es un emprendimiento solo de Medellín. Sí, nuestro emprendimiento también está ubicado en Bogotá. En ciudades principales también como Bogotá, Cali y Barranquilla. Hace tiempo nosotros estamos en el mercado. Y hemos estado expandiendo nuestro mercado, como le dije anteriormente. Listo. ¿Y dónde te encontramos? En redes sociales, físicamente, a dónde nos dirigimos. Y pues a mí sí me gustaría que vieran acá el empaque, la marquita. Para que lo identifiquen mientras que Anita nos cuenta sus redes y todo. Sí, nuestras redes son exotic.health.fruits. Va a aparecer aquí en la pantalla porque es algo complicado a veces de encontrarla en Instagram. Y también estamos actualmente en los mercados de aquí de Medellín, en algunas tiendas saludables. Como lo es en el Poliparque del Poblado. También hay una tienda saludable que se llama Orgánica y nos pueden encontrar. ¿Qué otras recetas se te ocurren? Pues porque esto como snack funciona muy bien, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué otras recetas como que se te pueden ocurrir en este momento para que la gente se anime y diga, a ver, sí, bacano, no lo había pensado, pero lo necesito? Sí, nuestro producto ya viene listo para consumir. Viene la fruta deshidratada, cubierta con el chocolate. Y pues se puede consumir solo porque ya viene listo dentro del empaque. Se puede consumir con helado, con granola, con cereal. Sirve también como un topping adicional a los otros productos que uno consume normalmente. ¿Sabes qué? Hace días estuve en un matrimonio y nos dieron eso como en un empaque muy bonito, como a manera de recordatorio, con una nota y no sé qué. Y me pareció muy buen regalo porque entonces también servía ahí de snack mientras que los novios se tomaban las fotos y todo. Entonces uno ahí iba comiendo. Sí, incluso sirven mucho también como para regalos, como para ti panchetas. Muchas gracias, se puede dar como en una ocasión especial. Hay personas que de pronto no les gusta mucho el dulce y el chocolate como es al 75% es un snack para personas que no son ni muy dulces ni que buscan pues como algo que sea muy sencillo. Es algo pues como diferente para regalar. Y también se me ocurre que con, por ejemplo, con una tabla de quesos puede ir muy bien, con de pronto algún licor, como postre. Entonces bueno, ahí tienen esa alternativa. ¿Cómo va nuestro waffle? Vamos a mirar cómo va nuestro waffle. Yo creo que ya casi le falta un poquito para que esté el waffle. Falta un poquito nomás. Listo. Y la idea entonces es adornarlo con esas fruticas. ¿Nos quieres mostrar mientras tanto cómo vienen las fruticas? Sí. Aquí tenemos diferentes opciones. Lo que es uchuva, banano, mango y piña. Que también tenemos también esta presentación que sería frutos amarillos. La combinación de frutos amarillos sería todas esas frutas en el mismo paquete porque hay personas que de pronto no les gusta, les gustan todas combinadas o si les gusta individual, también tenemos cada una individual. Qué rico, ¿no? Es que todas suenan súper rico porque, por ejemplo, el uchuva con su acidez deliciosa, el banano es infalible con, por ejemplo, mezclado así con chocolatico, eso sabe delicioso. La piña es dulce y yo creo que a todos nos gusta. ¿Y qué otro sabor tenés ahí? El mango. Y mango también, pues yo creo que a quien no le gusta el mango. Sí, y es una combinación diferente, por ejemplo, el mango con chocolate porque muchas personas lo que normalmente encuentran es el banano cubierto con chocolate o la fresa cubierta con chocolate. Sí, pero mango no, de verdad. Entonces, son como alternativas que nosotros tenemos para poder encontrar pues como algo diferente y que sea muy rico a la vez. Listo, Anita, yo creo que eso ya va estando, entonces vámoslo adornando, que me dijiste que lo íbamos a adornar ahí mismo en la waflera. Sí, entonces lo que hacemos es que ya cuando el waffle esté listo lo podemos utilizar como tipo toppings, que serían nuestras frutas cubiertas con chocolate. Esa es la mezcla que tenés de todas, ¿cierto? Sí, esa es una mezcla de todas. Aquí encontramos la variedad y con el calor del waffle ya se van derritiendo también el chocolate, entonces se hace parte como del waffle en sí. Ya entonces no queda pues como la fruta sola, sino que se va derritiendo. Y mientras tanto nosotros acá seguimos salivando, qué delicia, Anita. De nuevo las redes sociales y dónde te podemos encontrar para que vamos finalizando entonces nuestra sección. Sí, nuestras redes sociales en Instagram sería y también nos pueden encontrar en Facebook también como Exotic Health Fruits o en las diferentes tiendas de la ciudad, como por ejemplo lo que les comenté ahorita, orgánica que queda en la 10 cerca del parque Lleras, también estamos en Envigado, también estamos en Sabaneta o también nos pueden hacer escribir directamente a nuestro Instagram para domicilios. Listo, y los invito a que se queden con esa imagen ahí de ese chocolatico derritiéndose delicioso, que si antojen que vayan se preparen un cafecito y cojan ese teléfono y le hagan los pedidos a Anita. Vean qué delicia y qué cosa tan bonita estéticamente, se ve súper chévere. Anita, de nuevo muchísimas gracias y nos vemos de nuevo con más a la carta, pero continúen aquí pegados de la programación de Telemedellín y de mi parque. ¡Gracias!